A ella va a entrar a la obra, se va a preparar a todos, se va a preparar a todos, como se decir, ellas van a bailar un tango oriental, que es una mezcla de pelinas que se fusiona y lo van a fusionar con el tango, con algo argentino bien nuestro. Así que, un fuerte aplauso para las chicas y podéis hacer una más del show. ¡Un fuerte aplauso! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.